Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al día de Mario Bros 06 Bienvenido, bienvenido y bienvenidos al Mario Kart Super Circuit chicos Vamos allá, vamos a darlo todo, todo, todo a por un nuevo campeonato chicos Bueno chicos, recordamos que en el último campeonato, no en la última carrera Que suena que solo he corrido una Pero bueno, campeonato, elegimos a la princesa Peach y vamos a elegir aleatoriamente el nuevo personaje No se puede salir ni Peach, ni Donkey Kong, ni Mario Y nos toca el Rey Bowser, como no chicos Vamos a correr en la Star Cup, vale, en la Copa de Estrella, vale Y vamos a ver chicos, os recuerdo chicos Tenéis en la caja de descripción mi canal de Twitch Si queréis verme correr más carreras de Mario Kart Circuit Que tengo ahí subido el nivel 50 y el nivel 100 chicos Aparte de que también tengo otras series por ahí por Twitch Así que ya sabéis, podéis pasaros por ahí Que estaremos, estaré en directo o suelo estar en directo de lunes a viernes Sobre las 3 de la tarde, suelo estar en directo jugando a diversos juegos Pero bueno, vamos a empezar por la carrera helada Snow algo, no me he fijado como se llama Pero bueno, complicaciones, no os digo que no Complicaciones, complicaciones, complicaciones Creerme, este circuito puede ser bastante toca pelotas Eh, sí, sí, perdón por la expresión, vale chicos Esto es family framing, pero bueno Puede tocar mucho la moral, vale Fundamentalmente este circuito Aparte de que vosotros no lo estaréis viendo Pero yo en plan verlo así, en plan esto Es una locura este circuito, vale Está como temblando mucho mi pantalla, vale Así que parece que esté habiendo un terremoto, vale No os voy a decir que no Así que habrá que tener cuidado Y encima vamos con el Bowser, vale No os voy a decir que no Así que apaga y vámonos Vamos con el Rey Bowser Así que let's go, let's go, let's go Chicos, no vamos mal Vale, o no, o no O creo que no voy tan mal como uno puede caber a pensar, vale Pero bueno, eh, voy lento Así que voy lento Hasta luego Y voy a por otro A ver, tengo que quedar por lo menos cuarto Y esta pantalla no me está gustando mucho Así que, bueno, no es que no me esté gustando Sino Así que habrá que ir con bastante cuidado Para que no me toque la moral, vale Así que, vámonos Uf Como he corrido, vale A ver, puedo quedar primero No malo creo Pero bueno Ahora es el momento que llega y me da una tortuga ¡Primero! Let's go Buena vuelta, chicos La mejor vuelta del campeonato, vale 30-72 Seguramente batiendo récords Y el Rey Koopa gana Haciendo trampas, pero gana Vale, chicos Haciendo trampas, pero gana Rey Koopa, chicos Ganamos nosotros, chicos Ganamos, ganamos, ganamos Let's go, primeros Sí, sí, sí Primeros, primeros, primeretes Let's go, boom Vale Vamos a dar Star Cup a Raybon Road, chicos En la anterior era Snowland Es la Isla de Hielo, creo O la Ciudad de Hielo O algo así Y esta es la Raybon Round Que es como una especie de pista de juguete Vale Así que Mola Y mola Punto y punto y punto, vale Así que vamos Con cuidado Con paciencia Y nos vamos Uy Vale Cogemos ¡Maldita sea! Eh ¿Por qué se ponen a darme golpes, chicos? Esto era una manía que tenían los pilotos De aquí, de este juego Se ponen al lado Y solo saben darme golpes Vale No parece que vayan esto Están predestinados para dar golpes No os digo que no Así que, bueno Es lo que hay Es lo que toca Vale Me toco una estrella Que aquí no puedo No me puede ayudar mucho relativamente Porque hay pocos atajos No os voy a decir que no Así que, bueno Es lo que hay Vámonos Vámonos Y vámonos En serio, tío Eh Es imposible llevar Irme Tío Las tengo encima Y están al punto de tocarme la moral De tocarme por todos los lados Vale Perfecto Let's go A ver No me importa que Donkey Kong No quede primero, vale No me importa que Peach quede primero, vale Peach, Peach Te quiero Dame un beso Amorcito Dame un beso tuyo Amorcito No me importa que quedes primero Cásate conmigo, Peach Peach, Peach, Peach Vale, bueno Da igual Segundo No está mal No está para nada mal Donkey Kong tercero Vale, perfecto Mi mejor vuelta ha sido la tercera Madre mía No esperaba que fuera mi mejor vuelta Pero Pero bueno No está mal Chicos Quedamos Peach se pone primera Es que A ver Si quiero que se case conmigo La tengo que dejar ganar Claro está Chicos Somos buses Pero bueno Vamos ahí Vamos muy empates A ver qué tal Se nos da la tercera Chicos Pensaba que la pelea Iba a ser con Donkey Kong Pero Peach Parece que Coge Coge Terreno Así que Vamos a ver Qué tal salgo Vale Salgo Lento Y salgo Que me han tocado Moral Que me van a dar Otro golpe Y me voy a quedar Fuera Que sí Coge monedas Vale Gracias Coge más monedas A ver Me interesa coger objetos Vale Pero monedas también Porque si no me frena Hay un problema Peach que la primera No mola Donkey En serio Haz lo tuyo Donkey Voy a último Necesito una estrella Pero a la voz de ya Vale Así que Vamos con cuidado Con paciencia Porque si no No ganamos Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Otra vez En serio ¿Qué pasa Con esta zona Tío Va Y solo tocan Tortugas Vale Una estrellita Esto me puede Venir Bien Así que Let's go Let's go Let's go Avanzando Corriendo Y volando Vale Voy primero Vale Se da la princesa Peach Perfecto Y Perfecto Vamos Mario Gana Peach Vámonos Bueno Queda segunda Peach No me pasa nada No es un mal Es un mal menor Pero ganamos Mejor vuelta Última Que grande Que grande Que grande Por el desierto De Yoshi Que no había dicho Como se llamaba Así que Guay Me puede ganar Si quedo Dos puestos Por detrás de ella Si quedo dos puestos Por detrás de ella Me puede ganar No os digo nada Y os digo todo Así que Bueno Es lo que hay Es lo que toca Chicos Vamos a por la cuarta Y última Último circuito De la Star Cup Vamos al castillo Buser 3 Jugamos en casa Chicos Jugamos en casa Tenemos que ganar Tenemos que ganar Que jugamos en casa Vale Salimos bien Como se nota Que jugamos en casa ¿No? Así Así que guay Vale Vale ¡Puah! Peach Hasta luego Peach Peach Le he tocado la moral A Peach Le he tocado La moral A Peach Chicos No os digo nada Y os digo todo Uff Digo Se cae Y me va a dar En toda la moral ¿Vale? Pero no No, 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 no Nosotros a lo nuestro Chicos Corriendo 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 Como un loco Detrás de Donkey Kong Que bueno Donkey Kong Realmente no me puede hacer nada Pero Pero bueno ¿Habéis visto a Kama? A Kame Que diga No a Kama A Kame Ahí He ido muy rápido Para verlo Pero bueno Seguramente Tendremos la posibilidad De verle por lo menos Una vez más ¿Vale? No os voy a decir que no Así que Con paciencia Con cuidado Corremos Corremos Ahí Vale Perfecto Que grande Que grande Que grande Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Corriendo como El mejor Así que Pum Si doy a alguien Perfecto Vale Parece que hemos dado a alguien O eso creo No os voy a decir que no Así que Mira a Kame Otra vez Hola Kame Ayúdame Utiliza magia Para hacerme mejor Bueno a ver Eso nunca ayuda a Busser Vale Que Kame Kame Le ayude No ayuda mucho Porque al final Siempre acaba perdiendo Así que No me interesa Que me ayude Busser No me interesa Que me ayude No os voy a decir Que no Así que Bueno Es lo que hay Es lo que toca Vale Perfecto Perfecto No os digo nada Y os digo todo Ahí va Me caí No No os fastidies Minus mal Minus mal Minus mal Minus mal Minus mal Bueno Mi mejor vuelta Ha sido la primera Ha sido brutal La primera La verdad es que ha sido brutal No os digo que no Y saliendo de De lento Vale Pero bueno Lo suficiente Para ganar el campeonato No os digo nada Yo os digo todo Y ahí ya está El rey de los Busser Triunfando en la copa estrella Chicos Habría que cantar Pits 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 Sí Habría que cantarlo Pero bueno A mí me sale mal Hace tiempo que no la he escuchado Así que No me sale como debía salirme En la canción No os digo nada Y os digo todo Wow Madresita mía Rango de Bueno No pasa nada No pasa nada Rango Rango Son rangos Chicos Ganamos Ganamos Y ahí estamos Chicos Let's go Perfecto Perfecto Vale No os digo nada Y os digo todo Pues nada chicos Hasta aquí Llegó El campeonato de hoy Chicos Triunfamos con el rey Busser Ganamos Dejamos a la princesa Pits Atrás Y nada Chicos Ya sabéis Podéis pasaros por el canal de Twitch Que hay más cosas de Mario Kart Super Circuit Aparte de otras series Ya sabéis En la caja de descripción Está mi canal Y nada Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentar Suscribirse Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Pasad por mis redes sociales Que os mola Encante Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos en el siguiente Campeonato En el siguiente vídeo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.